¿Cómo lo vas a hacer? Güey, no te pongas de cifra y el... Echese a uno, ¿cómo quieres? Güey, abre el hocico. ¿Ya ves? Sí, así. Uno. No, 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 no. No, 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 no. No creo que caiga al lado. ¿Me pisaste mi Jarek? Sí, a tu madre lo relojó. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Mi cabeza! ¡No! ¿Y además? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias!